Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas, ¿vale? Un día más al canal, a nuestro pequeño espacio familiar de Tarot, en donde, como siempre venimos haciendo, a día de hoy vamos a estar registrando, claro que sí, las energías que se están moviendo sobre tu personita de interés o tu personita de desinterés, esa persona por la que sientes o quizá ya no, ¿vale? Y a día de hoy, pues, qué sé yo, hay un distanciamiento geográfico, emocional, en algunos casos, ambos, una relación oculta, una relación que a lo mejor, en cierto modo, no está oculta, pero sí estáis a escondidas, a lo mejor, pues, está por ahí Scooby-Doo, a lo mejor tú eres la tercera parte implicada, qué sé yo, un divorcio, una separación, os habéis dado un tiempo, mil y una historias, ¿vale? Sea lo que sea, siempre y cuando las cartas nos lo permitan, lo vamos a estar viendo. Son lecturas muy generales, enfocadas para una gran colectiva de gente, para todas las personas, todos los géneros, todas las edades, todos los signos, todos los elementos, elementos de aire, de tierra, de fuego y de agua, que tu signo o el de tu persona de interés no aparezca en la lectura, ya lo sabes. No quiere decir que esta lectura no vaya a resonarte. Quizá te resuene toda, quizá no te resuene nada de nada, quizá te resuene, pues, una parte de lo que las cartas, que son tremendamente chivatillas, nos quieran decir. No todos los días la lectura va a ir contigo, porque son generales, ¿vale? Hay que tener un poquito de cabeza y discernir, ¿vale? Y solamente coger, pues, lo que va con nuestra situación, con nuestra persona de interés o con nuestra persona de desinterés, que en su momento, si nos interesó día a día de hoy por el motivo X, ya no nos interesa esa persona. Pero, oye, es muy respetable, ¿no? Y también está muy bien. ¿Qué sé yo? Puedes estar aquí viendo el vídeo a modo de entretenimiento, que también está muy bien y es muy respetable, sea como sea. Pues nada, bienvenido, bienvenida. Venga, Chavi, soy tarotista intuitivo. Y hoy, pues, vamos a ver cómo está emocionalmente tu persona de interés. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? ¿Qué no hará? ¿Cómo percibe la conexión a día de hoy hacia ti, ¿vale? Y cómo la percibes tú también. A todo esto, espero que estés muy bien, que estés teniendo un magnífico fin de semana. Estamos a sábado, sábado 17 de agosto del 24. Y ahora mismo son, mira, justamente ahora las 8.25, claro que sí, hora española. Así pues, en el lugar en el que me estés viendo, a la hora en que me estés viendo, espero que te estés encontrando estupendamente bien, porque yo me encuentro estupendamente bien. Son lecturas atemporales. El hecho que yo diga fecha, día, hora y demás, no quiere decir que lo tengáis que ver este vídeo justamente ahora. Podéis verlo en el momento que vosotros, vosotras, queráis y necesitéis. En el momento justo en que lleguéis a ver este vídeo, será el momento en que haya un mensaje para vosotros. Quizá no toda la lectura va a resonar, pero si habéis llegado hasta aquí, aparte de que os gusta el contenido y demás, obvio, ¿no?, pues seguramente haya un mensaje para vosotros. Así que, bueno, recuerda que no son lecturas correlativas. Lo que salga en las cartas es simplemente una guía. No se trata de sugestionar a nadie. Aquí no hacemos rituales raros. No nos zumbamos a vírgenes, aunque eso podría pensármelo, pero no, no, no lo voy a hacer. No sacrificamos pollos. No hacemos nada raro, ¿vale? Más que nada porque, primero, yo no sé hacerlo. Segundo, tampoco me interesa. Tercero, todo lo que hagas luego se te devuelve multiplicado por tres. Y es peor. Con lo cual, olvidaos de esas mierdas. Si alguna vez os han hecho, pues, esas porquerías, oye, pensad que todo lo que se os ha hecho se les devuelve a esas personas, ¿vale? Multiplicado por tres. Así que, tranquilidad, paz, calma y amor. Lo dicho, lo importante, ¿vale? No son los signos, los voy a estar diciendo, como siempre digo. Lo importante es la lectura que se está, pues, bueno, la historia que se está desarrollando con la lectura. Piensa en tu persona de interés, proyecta su imagen en tu cabeza, no me cruces brazos, no me cruces piernas, no me cruces dedos, no tengas malos pensamientos. Recuerda que esto puede ser energía en modo espejo. Es decir, lo que piensa, lo que percibe, cómo percibe la conexión tu persona de interés, lo puedes estar percibiendo tú hacia él, hacia ella, o viceversa y a la inversa. Con lo cual, si canalizáis, si estáis pensando, pues, mal, yo voy a estar canalizando todo eso, ¿vale? Todo ese mal rollo, toda esa mierda, la voy a canalizar con la carta. Y, bueno, todo esto le va a llegar a tu persona de interés y viceversa. Con lo cual, tened pensamientos positivos o, al menos, intentadlo, ¿vale? Fluir. Sea lo que sea que haya pasado entre tú y tu persona de interés, sea lo que sea que os haya hecho. Quizá no se ha comportado bien, bueno, ¿vale? Mira, lo vamos a estar viendo. Pero no tengáis ahora mismo esos malos pensamientos, ¿vale, chicos? Proyectad su imagen, ponedos una fotografía en físico, en digital, ponedos un nombre, lo que queráis y necesitéis. Venga, mazo en mano, vamos a mezclar y vamos a cortar. ¿Cómo está a día de hoy? ¿Cómo percibe la conexión tu persona hacia ti? Venga, ¿cómo está, además, emocionalmente, tu persona de interés? Vale, de manera muy rápida. Vale, salto una, la voy a respetar, como siempre digo. Venga, a ver el qué. Esta se me ha cruzado, pues también la voy a respetar. ¿Vale? Vamos a correr ya, a ver el qué. Bien, y vamos a recoger las cosas que han saltado. Vale. Esto iría así. Perfecto. Bueno, elementos que tenemos por aquí. Mira, fuertemente un elemento de fuego. Un leo. ¿Vale? Empezamos con leo. También pudiese ser un aries o bien un sagitario. Con este, seis de bastos, pero fuertemente un leo. Fuertemente un elemento de agua. Un piscis, aunque pudiese ser otro signo, ¿no? De agua, un cáncer o bien un escorpio. Pero fuertemente aquí, ahora mismo, está pegando un piscis. Y luego con el cinco de copas, pues lo mismo, de lo mismo. Un elemento de agua, un escorpio, un cáncer o bien un piscis. Predomina mucho, ¿vale? Un cáncer y un piscis. Vale. ¿Cómo está tu persona de interés a día de hoy? Pues mira, tu persona de interés quiere venir a contarte algo. Tú sabrás el qué de lo qué. Oye, pues a lo mejor te manda al Mercadona, ya que estamos en fin de semana, para que le vayas a hacer la compra. O qué sé yo. A lo mejor, pues te está diciendo que se ha tenido que alejar de ti en el caso de que haya, pues un contacto cero o un distanciamiento, ¿no? Porque está con el periodo y, oye, no quiere manchar las cosas. Podría ser una posibilidad, pero no lo veo así, ¿vale? Mira, yo no sé lo que ha pasado entre tú y tu persona de interés, pero sí que me queda muy claro que tu persona de interés, primero, es una persona muy, muy orgullosa. Si a día de hoy te de una explicación, si a día de hoy no te ha venido a dar la cara, por lo que sea, sea lo que sea que te ha hecho tu persona de interés, es por orgullo el que no te ha buscado. Básicamente, el nene o la nena está esperando que tú le des una señal, que tú des un paso, que tú le digas algo, que lo busques, la busques para que se acerque, porque no sabe cómo hacerlo, y te dé esa explicación que tanto necesitas. Vale, ¿hacerlo estaría bien? Porque ya veo que me lo vas a preguntar. No, ¿vale? Las cartas dicen, aconsejan que no. No busques a tu persona de interés. Pues, obviamente, tú vas a hacer lo que te salga, pues, de la nalga, ¿vale? Yo no te voy a decir el que de lo que, pero las cartas, el consejo que te dan, es un consejo que cada uno haga lo que quiera, ¿vale? Libre albedrío. Te están diciendo que no, que va a ser esta persona quien finalmente se va a estar moviendo. Lo que pasa que el ego, el orgullo, pues, a esta persona le pesa mucho. Mira, es una persona que en ningún momento te ha dicho que te quería. Quizá tú sí se lo has dicho, pero esta persona nunca te lo ha dicho. Por no haberte lo dicho, a día de hoy, te está echando mucho, mucho en falta con este 5 de copas. Bien, aquí estamos viendo a una persona que por miedo, por inseguridad y sobre todo por orgullo se alejó de ti, teniendo sentimientos por ti, nunca te lo dijo. Ahora tú te has alejado de él o de ella. Cuando te alejas tú de él o de ella es cuando esta persona te echa en falta y cuando esta persona quiere dejar ese orgullo y decirte realmente lo que siente e ir a conquistarte. Básicamente, ir a buscarte. Podríamos decir, aquí hay dos cosas. La primera, tu persona de interés sabe, cree que tú perfectamente sabes lo que va a hacer porque te percibe de una manera muy, muy intuitiva. Mira, tú que me estás viendo, yo te diría que tienes una gran capacidad de intuición. Ya empezando por ahí. Segundo, puede ser que este movimiento de acercamiento que quiere hacer hacia ti lo haga de manera sorpresiva. Es decir, a modo oculto, es decir, aclaro más, que lo haga de un día para otro, ¿vale? Por impulso y que tú no te lo esperes y que esto pues te sorprenda bastante. Bien, vamos a ir un poquito más allá. Venga, vamos ya así después de esta pequeña avanzadilla, chicos, a abrir lectura en forma de cruz. Venga, a ver el qué. Un elemento de tierra con este bonito as de pentáculos. Un Tauro, un Virgo o bien un Capricornio, ¿vale? Para mí los ases significan lo nuevo, ¿vale? Entonces, si hablamos de tu persona de interés, pues podemos estar perfectamente hablando de que, como tu persona de interés te quiere recuperar y decirte lo que no te ha dicho, porque es una persona que tiene sentimientos por ti, pero los ha reprimido por miedo, por inseguridad, por orgullo, los ha echado para atrás y se ha acabado alejando de ti, ahora vendría un perdón, una disculpa, llámalo como quieras y esta persona te querría ofrecer, pues, una estabilidad, un compromiso. Te querría ofrecer, bueno, más que ofrecerte, querría pedir una oportunidad, ¿vale? En el caso de que no tengas persona de interés y si la tienes exactamente lo mismo, he dicho que los ases para mí son lo nuevo, ¿vale? Los ofrecimientos, pues aquí seguramente a ti te venga una personita nueva. Una personita nueva que desde un principio ya te va a estar ofreciendo y va a entregarse como esta no se ha entregado. Es decir, tu pasado a volver, pero también te va a llegar una persona nueva y seguramente tengas que elegir. La diferencia es que tu persona de interés es una ñoqui, mientras que la persona nueva desde un principio ya te va a estar ofreciendo lo que ésta, por miedo, por inseguridad, por orgullo, no te ha ofrecido y ha acabado alejándose. Eso lo entendemos, ¿no? Vale. En el centro de la columna vertebral de tu lectura tenemos el caballero de copas, Scorpio, Cáncer o bien Piscis. Pues una personita, bueno, un poco conquistadora que ha ido entregando, pues, por ahí su corazoncito a muchas personas, ¿vale? Una persona que es bastante atractiva, que físicamente, pues, hostia, está de buen ver, no nos vamos a engañar. Pero es una persona que, bueno, es que a mí el caballero de copas es esa energía que no me acaba de convencer. No me acaba de convencer es que yo aquí estoy viendo a dos personas, mira. Es que te lo digo muy en serio. Estoy viendo tu persona del pasado, seguramente es más inmadura que tú con este caballerito de copas. Y luego estoy viendo una persona nueva que ya te va a estar ofreciendo lo que esta no te ha dado, ¿vale? Pero bueno, vamos a centrarnos en la persona de interés. Entonces, esta persona, tu personita de interés, es de esas personas inmaduras, pues, que le gusta coquetear, que tiene buen ver, ¿vale? Que está con... no digo que esté con uno o con otro, pero sí que le gusta juguetear con todo el mundo, que le digan, pues, lo bonito, lo bonita que es y que, en cierto modo, coquetear, básicamente coquetear. ¿Vale? Una persona que está... a ver, yo no sé hasta qué punto te puede gustar esto, pero una persona que a ti te interesa, que se supone que viene a entregarte sus sentimientos, su copita... Claro, ¿quién no te dice que con esta energía que estoy viendo yo aquí no haga... no digo que te la pegue, en el caso de que ya te la haya pegado, que te la pegue otra vez, que no lo sé, me estoy adelantando quizá, pero quién no te dice que no coquetee con otras personas, ¿vale? Y es un poco lo que estoy viendo por aquí. No ha sido justa contigo tu persona de interés, no te valoró en su momento, a día de hoy lo sabe perfectamente, a día de hoy quiere valorarte. Si volvemos a hablar de la persona nueva, aquí esta persona sí que te va a estar valorando y va a ser una persona justa y equilibrada. Una persona que desde un principio, y es que me lo marcan muchísimo y tengo que insistir, perdonad mucho en esto, que os va a dar desde un principio lo que vosotros habéis demandado, que es un compromiso, una estabilidad. Es que incluso os va a asombrar porque esta persona os lo va a dar desde ya, básicamente, ¿vale? También pudiésemos estar hablando de tu persona del pasado que viene renovada. Ojito aquí, ¿eh? También pudiese ser eso. Es una persona... ¿Vale? Que tiene buen ver, que parece muy segura, muy fría, muy esto, muy lo otro, pero luego, pues verás que por dentro es una persona tremendamente dulce, ¿vale? ¿Habéis visto los osos amorosos? Pues más o menos es así, ¿vale? Había un oso que creo que era muy gruñón, pero luego, pues eso, hacía el papel de oso amoroso. Mira, tu personita de interés. En el pasado, la decisión que tomó fue una decisión muy mala. Con este nueve de espadas y seguimos con el ocho de espadas, ¿bien? Aquí tenemos con las espadas, pues, un elemento de aire, un libra, un acuario o bien un géminis. Una persona que no duerme bien a día de hoy puede seguramente tomar medicación, estar en depresión, las acciones que ha tomado, el alejamiento que tuvo contigo, el que tú te alejaras y te cansaras de esta persona, está más que justificado porque una persona que siente que es fría, orgullosa, que no te dice ni siquiera cómo está emocionalmente, ni... Claro, a ver, si no expresa, no hay entendimiento, no hay concilio, no hay comunicación. Claro, ¿qué pasa? Que lo tienes que adivinar tú. No nos engañemos, yo lo puedo adivinar, pero es que tampoco es mi trabajo adivinar cómo está mi pareja, creo yo, ¿no? Si mi pareja no me cuenta, no me dice qué tipo de relación tenemos, ¿no? Creo yo. Entonces, es una persona que está fatal, seguramente tenga una depresión de cojones, una persona que no sabe qué hacer, que piensa que está atada, pues, de pies y manos, no sabe cómo llegar hasta ti, tiene todas las emociones revueltas, las tiene dispersas y a la vez revueltas, quiere venir a hacerte un ofrecimiento, pero no sabe si está haciendo bien, vendría de forma invadura, de forma alegre, esto y lo otro, pero ya te digo que por dentro es un mar de emociones esta persona. Sinceramente, a día de hoy, no la veo aún para tener una relación. Es un quiero y no puedo, ¿vale? Yo tiraría más por lo nuevo. Porque lo nuevo ya me puede dar desde un principio, pues, lo que la persona del pasado no me puede dar. Básicamente por esto. Oye, a lo mejor luego, pues, la persona nueva no me gusta. O a lo mejor sí, a lo mejor me gusta más, pero si no me doy esa oportunidad, pues, eso estoy perdiendo oportunidades. Mira, me acaba de saltar una. Vale. Claro, tú ahora, pues, no te fías de esta persona. Cuando esta persona venga, o incluso, aunque sea la persona nueva, da igual. Tanto si es una como si es la otra, te va a sorprender mucho. Ha pasado ya un tiempo, bastante tiempo, y claro, cuando tu persona de interés venga, ¿a santo de qué? A decirte que ahora quiere una oportunidad, que te echa de menos, que no sé qué, que no sé cuánto, que también ha tenido más opciones con ese 5 de copitas, que lo he visto, y esas opciones no las ha querido, porque ahora se ha dado cuenta de que te quiere a ti, que además te ha comparado con otras opciones, con otras relaciones que ha tenido después de ti, o que haya podido tener en su propio pasado, ¿vale? Sabe que ninguna es como tú. Y ahora es cuando te está valorando. Claro, tú no te vas a fiar, vas a estar, pues, a la que saltas, con la espada levantada, tampoco te vas a esperar que esta persona, tu persona del pasado, venga a buscarte, porque a santo de qué, después de tanto tiempo, y bueno, veremos el qué de lo qué. En el caso de que sea la persona nueva, tampoco te vas a fiar mucho. ¿Por qué? Porque una persona que directamente ya te lo entrega todo, pues, hostia, no puede ser todo tan bueno, ¿verdad? No puede ser todo oro lo que reluce. Por ahí tiene que haber mugre, tiene que haber algo de mierdecilla, que se nos ha escapado del ojete y no se ha limpiado, ¿verdad que sí? Sí, entonces, pues, claro, tú como que no te vas a fiar mucho. Pero el que no te vayas a fiar no quiere decir que no sea bueno o real. Mira, tu persona de interés, ¿cómo te ve? Pues como la reina de bastos, una persona fuerte, independiente, segura, que allí por donde pasas, dejas huella. Una persona en la que se fijan los demás, ¿vale? Si esta persona ha tenido opciones, que las ha tenido y te ha comparado mucho con ellas, tú también las vas a tener, porque yo estoy viendo dos opciones claramente aquí. Estoy viendo a tu persona de interés y a una persona nueva que te viene. Y además te viene por destino y es una persona que te va a gustar. Porque es un emperador. Da igual que sea un tío, que sea una tía, tú aplícalo a tu situación. Si a esta persona no la conoces, la vas a estar conociendo dentro de poco. Vale. Tu persona de interés, a día de hoy, te quiere hacer un ofrecimiento, ¿vale? La energía de paje. Es una persona que te está espiando, que está muy pendiente a ti, ¿vale? A lo que haces, dejas de hacer. Es una persona que quiere formar una familia contigo. Seguramente ella tenga una vida hecha, pero quiere recomenzar su vida y tener una familia. Fantasean mucho sobre tener una familia contigo. Porque piensa, cree que eres lo ideal, ¿vale? Así. Esto va así. Eres la persona idónea para tener esa familia. Vale. Luego, vendría con una disculpa y hacerte un regalito. Ese regalito pudiese ser tanto físico, ¿vale? Que te venga pues con un ramo de flores, como bien está aquí en Mercado en la Carta. Dentro de seis días, seis semanas, no lo veo para más. Lo veo para seis días, seis semanas, ¿vale? Esto, aunque el tiempo es relativo. Y claro, aquí también veo un compromiso rápido. En el caso de que te interese tu persona de interés. Ahora sí se va a querer implicar. O simplemente, pues, ese regalo sea el que te regrese esta persona. Te dé la cara. Te dé una explicación del qué, de lo que. Como yo, el por qué. Y bueno, te pida una nueva oportunidad. Que es lo que seguramente has estado demandando. Y te dé esa estabilidad. Yo te diría que incluso en algún momento habéis hablado, habéis hecho planes de tener una familia, una convivencia o algo. Es que ya te digo, a ti te ve muy, muy abundante, ¿vale? Súper abundante. Yo te diría que la espera se termina. Entre seis y nueve días, nueve semanas máximo, yo veo que esta persona te va a estar regresando. Esta persona no hizo bien, ¿vale? Mira, esta persona, pues, básicamente te cambió o por alguien más o tomó por prioridad, pues, sus cosas, su zona de confort, su vida, ¿vale? Luego pensó que todo iba a ser mejor sin ti. Se alejó más allá de los miedos, de las inseguridades, del orgullo que tuviera, ¿vale? Se pensó que es como tú siempre ibas a estar ahí, siempre ibas a estar pendiente de él o de ella. Se equivocó, te cansaste, te alejaste. Y claro, lo que pensó que en un momento iba a ser mejor, ya sea que se fuera con alguien o simplemente que escogió su zona de confort, su vida, ahí la cagó porque su vida está totalmente estancada, ¿vale? Un piscis fuertemente. Luego, su persona, luego, si se fue con alguien más, con esta otra persona, pues, se estancó también, directamente. Es muy probable que esta persona haya tenido recientemente, aunque yo no soy médico, ya lo sabéis, pues, problemas de piernas, pies o bien espalda, ¿vale? De aquí de lumbares. Bueno. Una persona, pues, que con ese ofrecimiento, ahora sí quiere darte a conocer, quiere darte a la luz, quiere que todo el mundo te vea con él o con ella y que sepa, pues, que tú eres su pareja. Y, básicamente, formar una familia, formalizar y, bueno, fantasea mucho sobre el tener una unión y una familia contigo. Vale. Esto lo va a hacer por impulso. Aquí te va a estar pidiendo, seguramente, tu persona de interés, un compromiso, ¿vale? De un día para otro se va a levantar, tal cual, y va a decir, venga, va, lo hago, me lanzo. Y esta persona, pues, sin mirar al vacío, se va a lanzar, te va a buscar, te va a decir que se ha ido de casa o que ha vendido una casa o que ha perdido una casa o que ha comprado una casa. El caso es que te va a pedir una convivencia. Y te va a estar diciendo que quiere iniciar, reiniciar, más bien, su vida desde cero. Si le quieres acompañar en este bonito viaje que es la vida. Porque la vida no es un destino, es un aprendizaje y un viaje continuo. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Como digo, tú no te vas a fiar muy mucho, vas a estar ahí pensándotelo, ¿vale? Protegiéndote tu corazoncito. Pero yo veo que, finalmente, muchos de vosotros, pues, sí que le vais a dar la oportunidad a esta persona, ¿vale? También te digo una cosa, tu persona de interés es un poquito, no digo que sea narcisista, pero sí que tiene puntos muy, muy manipuladores, ¿vale? Y con lo emocional va a intentar hacerse un poquito la víctima, victimizarse, pobrecito, pobrecita, que se le ha acabado la pomada de las hemorroides y hay que comprarte más. Ya me estás entendiendo, ¿vale? Esta persona tiene todas las herramientas para hacer que esto funcione. No digo que no sea trabajo tampoco tuyo, porque tampoco le vamos a poner el peso a la otra persona. Pero sí que ahora esta persona va a tener que esforzarse más si realmente quiere esta oportunidad contigo. Porque tú te lo vas a estar pensando y tampoco se lo vas a estar poniendo tan fácil. Básicamente, no porque no quieras, porque esto te va a ilusionar, sino porque no te vas a fiar del todo y vas a estar ahí como el detective Conan, ¿vale? Pues mirando y observando a ver qué cojones hace tu persona de interés. Bien. Mira. Miedo que hay. Miedo que hay, pues que tu persona se largue de un día para otro como te dejó tirado. También tu persona de interés tiene el mismo miedo, de que tú te canses de él o de ella y de que, pues, lo dejes, la dejes tirada. Básicamente, del abandono. Yo te diría que tu persona de interés tiene muchísimo miedo al abandono. Y no solamente al abandono, sino al rechazo. Yo no sé, pero anteriormente, en episodios anteriores, pues no. Seguramente a tu persona de interés, en su niñez o en alguna relación pasada, en su época de juventud, lo que sea, pues le han hecho, ha sufrido de abandono o se ha sentido abandonado, abandonada, o rechazado, o rechazada. Y claro, el que tú rechaces a tu persona de interés a día de hoy, pues esto le haría mucho, mucho daño. ¿Qué dices? Mira, ven aquí. Venga. Este ya se apunta a todas, ¿eh? Venga, saluda. ¿Qué pasa? Y es un poco, pues, lo que te estaba comentando yo antes. Mira, aquí, si esta persona a día de hoy no te ha buscado, es por orgullo. Se muere de ganas, no solamente de llamarte, sino de tener intimidad contigo. Y a día de hoy, pues si no te ha llamado, es básicamente por eso, por orgullo. Tu persona de interés pensó, creyó que seguramente esto no iba a llegar a más y que la conexión, pues, la relación que tuvieseis, pues, se iba a terminar y no le quiso dar, pues, más bombo. Pensó que no iba a llegar a ningún sitio, ¿vale? Por eso se alejó, no te dijo nada, no te dio la cara y te quedaste con cara de gilipollas. Cada uno por separado. Él o ella haciendo su vida y tú más de lo mismo. La única diferencia es que tú, por lo que veo, has avanzado mientras que tu persona de interés se ha quedado estancado o estancada. Una persona que, como te digo, está en depresión o puede estar a punto de entrar en depresión porque tiene muchos altos y bajos, ¿vale? Ha pedido consejo a muchas personas. Bueno, aquí habían personas que, obviamente, le están diciendo que sí, que os busque, que se dé una oportunidad, mientras que otras, pues, le están diciendo que no. Aparte, tu persona de interés tiene bastante carencia económica, a día de hoy no está bien económicamente, está teniendo muchas pérdidas, sabe que el realizar ese cambio de vida implica, pues, eso, hacer un gran cambio. Dejar personas atrás, personas que quizás hayan metido en la relación, personas que no le están haciendo bien, personas que tienen que ver con su entorno, de familia, sobre todo, muy marcado, amistades, trabajo, igual ha perdido un trabajo, o sabe que tiene que cambiar de trabajo, sabe que tiene que dejar ese trabajo. Con vosotros, implicarse más en la relación. Aquí también viene un ofrecimiento laboral por parte de tu persona de interés. No sé qué es lo que hace tu persona de interés, no sé a qué te dedicas tú, pero no solamente quiere implicarse más con vosotros, sino también viene algo laboral. Tiene pensado como algo laboral para vosotros. No sé. El caso es que tu persona de interés, a día de hoy, lo que quiere es una unión contigo. Ni más ni menos. Sabe que tiene que dejar su zona de confort, quiere una oportunidad con vosotros, pero no sabe cómo llegar. Tiene más opciones, no nos engañemos, pero como te he dicho antes, ni te preocupes porque esas opciones no las quiere. Es más, en el caso de que te pida una oportunidad, tú con esta reina de espadas, vas a estar diciéndole cuatro cosas y en el caso de que veas que tiene más opciones o de que te está engañando o algo, eso lo vas a cortar de raíz. Y cuando digo que lo vas a cortar es que vas a mandar básicamente a la puta mierda tu persona de interés y te vas a lanzar más por lo nuevo. Tu persona quiere estar bien, no quiere pelear, te extraña. Aquí veo que muchos de vosotros podéis conoceros desde la infancia o bien cuando estáis juntos vuestra energía, pues es como la de... Ya puede estar el mundo girando que sois como críos. O simplemente también ha podido estar la conexión influenciada por el tema de los niños. Uno de los dos puede ser que tenga niños. Si no es así, posiblemente en ese nuevo inicio, en esa nueva oportunidad que tengáis, como he dicho, que tu persona de interés fantasea mucho sobre el tener una familia. Digo, ¿vale? Da igual si tenéis como si no tenéis niños. Si queréis tenerlos, perfecto. Pero si no queréis tenerlos, y con mucho cuidado, porque puede ser que se dé una relación bastante rápida, un compromiso bastante rápido, y con el compromiso, pues... Bueno, ya lo sabéis, ¿vale? Bebé a bordo. Ojito. Esto os va a hacer mucha ilusión porque es lo que habíais esperado, lo que tu persona de interés te quiere decir, ¿vale? Que quizá te lo tenía que haber dicho antes. Bueno, tu persona de interés está hasta los cojones, hasta los ovarios, llámalo como quieras, de espiarte, de mirarte a lo lejos, a la distancia. Puede ser que haya distancia entre ambos, distancia geográfica. Aquí alguien puede estar viviendo cerca de un río, o le gusta caminar sobre el agua, o alguna cosa así. A lo mejor le gusta mucho la playa. Aquí vendría el compromiso que tanto habéis esperado. ¿Vale? Y básicamente es eso. Una persona que se arrepiente, pues, de haberse alejado, que quiere volver hacia vosotros, os extraña, os piensa, y quiere ahora mismo, pues, fantasea mucho sobre tener un compromiso, una familia con vosotros. Pero claro, aquí también entraría en juego la persona nueva, porque yo he visto una persona nueva. Y esa persona nueva os va a dar, desde un principio, todo, absolutamente todo, lo que no os ha dado esta persona. También pudiese ser, como he dicho, que estuviésemos hablando de vuestra persona del pasado, que ahora viene totalmente renovada, y que cuando vosotros veáis que esta persona ha hecho ese gran cambio, no os lleguéis a fiar del todo, y vayáis un poquito con pies de plomo, desconfiando, y que con el pasar del tiempo, eso ya, como veáis el cambio de esta persona renovada, pues, hostia, os haga mucha, mucha ilusión lo que os está proponiendo, y eso llegue a buen puerto, ¿vale? Signos más fuertes que estamos viendo por aquí. Pues mira, con la carta de la muerte, aquí tenemos un escorcio, un leo muy marcado también, un libra con la carta de la justicia, un aries con la carta del emperador, un acuario con la carta de la estrella. Además, te voy a decir una cosa, es una persona que seguramente en el pasado ha sufrido de abandono, o se ha sentido rechazada, pero esto ya, como que lo está, sanando muy mucho, ¿vale? Gracias a una persona, a un especialista, a un psicólogo, algo, ¿vale? Alguien que está ayudando muy mucho. Quizá también venía, pues, de unas creencias que le habían marcado muy mucho desde pequeñito, pequeñita, pues, su entorno, y a día de hoy está viendo que estas creencias son limitantes, y está saliendo de esas creencias, y está viendo que más allá de lo que le ha enseñado, hay más cosas, que, hostia, esto no es como me lo habían dicho, hay mucho más, y esto es, ¿vale? Una de las razones también por la que tu persona, esos malos pensamientos, esos condicionamientos, que al fin y al cabo, si sois de diferente cultura, o tenéis diferente forma de pensar, no digo que sean malos, pero son limitantes, eso sí, ¿vale? Y tiene que expandirse, tu persona de interés, lo ha visto, lo ha comprobado, lo ha entendido, y ha hecho un proceso de sanación, o lo está haciendo, ¿vale? Y lo que te está, lo que te va a proponer, pues, te va a hacer mucha, mucha ilusión, y aquí tenemos fuertemente, pues, la carta de la sanación, y la carta de la comunicación, un acuario, una persona que va a estar comunicándose contigo, te va a proponer seguramente un encuentro, una quedada, para estar bien, para hablar, para entender, para comprender, y dentro de eso, ¿vale? Pues, una estabilidad, y un compromiso, y con el pasar de los días, si tú quieres, pues, te lo vas a estar pensando, y si le vas a dar esa oportunidad, y en cuanto tú se la des, y veas que esta persona, pues, ha hecho el cambio, hostia, te va a sorprender muy mucho, ¿vale? No le veo mala intención, no le veo cartas malas, tampoco, simplemente, pues, es una persona que seguramente, ha tomado decisiones equivocadas, toda su puta vida, el alejarse de ti, ha sido, y bueno, pues, está arrepentido, arrepentida, y ahora quiere enmendar eso, ¿vale? Vamos a recoger las cartitas, y vamos a estar mirando, pues, las acciones que va a tomar en sí, con los arcanos mayores, directamente, venga chicos, a ver, un segundo, por favor, vamos, lo de siempre, ¿vale? Ya lo sabéis, mazo en mano, mezclamos, cortamos, no crucéis, pensad en vuestra persona de interés, proyectar su imagen, en vuestra cabeza, fotografía físico, digital, nombre, mezclamos, y cortamos, a ver el que, de lo que, qué acciones va a tomar, a ver si esto, lo va a estar cumpliendo, venga, vamos a cortar, lo dicho, aquí tenemos un Tauro, que antes no lo he dicho, un Tauro, viene un Libra, se repite la carta del Papa, la carta del compromiso. Bueno, pues esta persona básicamente lo que va a estar buscando es un compromiso contigo. Consultante, tú que me estás viendo. Si esta persona estaba con alguien, ese compromiso, un aries, un chagitario, ¿vale? Termina fuertemente. Tu persona de interés puede ser que lleve un tiempo o que recientemente te vayas a estar enterando de que ha roto pues un matrimonio, un compromiso. Oye, o a lo mejor has sido tú quien ha roto el matrimonio o el compromiso, ¿vale? El caso es que tu persona de interés estaba con alguien. Esto termina, ¿vale? Seguramente ese compromiso, esa estabilidad te la va a estar ofreciendo a ti. Se aleja, rompe con ciertas personas que tienen que ver mucho con su familia, que se ha metido mucho por medio de la relación, que económicamente se le han aprovechado muchísimo y, bueno, pues se tiene que alejar y ya lo está haciendo, ¿vale? Venga, ¿qué más? Te vendría en plan amigable, ¿vale? Hacerte pues una propuesta. Aquí también ha influenciado mucho el tema de los niños, seguramente. Un nuevo inicio que te va a estar pidiendo una nueva oportunidad, ¿vale? Tiene todas las herramientas para trabajar en la conexión contigo, que es lo que quiere. Una nueva oportunidad. Aquí se va a estar comunicando o te vas a estar enterando de que tu persona de interés, pues es lo que te he dicho. Estaba con alguien o se ha ido de casa o ha roto con ciertas personas de su familia que se han metido mucho, ¿vale? Te va a estar buscando y te va a estar pidiendo una oportunidad. Esto vendría en modo sorpresivo, tú no te lo esperas, no tienes ni idea de las intenciones que tiene esta persona. A ver, tampoco nos engañemos, te lo estoy diciendo yo, pero puedes fingir el sorprenderte. Siempre será mejor que te pille desprevenido, ¿no? Porque si te pilla desprevenido, ¿qué puede pasar? Hostia, por mucho que te sacudas el pepinillo, siempre queda alguna gotilla en el calzoncillo, ¿verdad? Eso en el peor de los casos. Luego te puedes estar cagando porque es que no te esperas esto. Vale. Tu persona de interés. Pues mira, aquí tenemos un cáncer y otra vez marcado un Tauro o bien un Libra con la carta del compromiso. Una persona que sabe que se ha dejado de ti y que ahora viene a ofrecerte, pues, bueno, viene un acercamiento y un compromiso, una estabilidad. Y te lo va a estar pidiendo si le puedes dar otra oportunidad. Que ha cambiado, que pim, papapam, que aquí quiere, pues, acercarse más a ti. A ver, no se lo va a decir, no te lo va a decir, ¿no? Que se quiere acercar más a ti. Eso te lo estoy diciendo yo. Pero básicamente es esto, una persona que se va a estar buscando un acercamiento para acercarse más a ti y tener, pues, una estabilidad. Un compromiso y, bueno, pues, resetear la vida de esta persona desde cero. Aquí veo una convivencia, una convivencia entre ambos. Se aleja de dónde estaba, con quién estaba, ese entorno, esa persona rompe, se separa, se va y te pide una convivencia. Sabe que tú eres su paz, su tranquilidad. Esta persona está reajustando sus emociones, está equilibrando, está sanando. Perfecto, ¿vale? Y es que es esto, mira. Te va a estar diciendo lo que siente por ti y que quiere, pues, estar contigo. Si se fue con alguien más a vivir en otra casa, ojo a esto, que habían comprado o que se habían construido juntos, tú aplica tu situación, eso se termina. Oye, pues igual la casa la pierde, pero da igual, no importa, porque todo lo que se pierde se puede recuperar más tarde y mucho mejor, ¿vale? Pues con ese alguien, con ese entorno familiar con el que convive, a tomar por culo. Y lo que quiere, pues, es una relación contigo, ni más ni menos. Los bloqueos, el parón, la incomunicación, termina entre ambos. Aquí vais a hablar claro y tendido. Energía de Piscis, por cierto. Se cierra un ciclo, se abre uno nuevo, si queréis, y tenéis éxito, ¿vale? Así que no veo para nada una persona que tenga malas intenciones. Veo una persona arrepentida, una persona, pues, que la ha cagado, que ha tomado muy malas decisiones, no solamente con vosotros, sino también en su puta vida. Y veo a una persona que os va a estar pidiendo una oportunidad. Pero, claro, también veo una persona nueva que también, pues, os va a estar pidiendo una oportunidad. Y que vais a tener que elegir. Eso ya dependerá de cada uno. Aquí yo ya poco puedo decir, ¿no? Vamos a ver. Vamos a mezclar rápidamente y vamos a correr. Venga. Venga. Vamos. Venga. Mira, yo lo que veo es que la gran mayoría de vosotros vais a tirar por vuestra persona de interés. Una persona que puede ser que en un principio tenga altos y bajos, porque esto le viene de nuevo, le va a costar gestionar. Vais a tener que estar ayudando a vuestra persona de interés. Pero bueno, no lo veo mal, para nada. Es que veo un inicio desde cero y una convivencia. Yo veo que la gran mayoría de vosotros os vais a tirar más por vuestra persona de interés. Aunque bueno, lo nuevo pues tampoco está mal, ¿no? Veo que vais a estar rompiendo con lo nuevo, ¿vale? Lo nuevo quizá no os interese más. O sea, sí que a nivel físico os va a gustar esta persona, pero creo que vais a romper con la persona nueva y vais a tirar más por la persona de vuestro interés. Obviamente esto es muy personal, pero las cartas a día de hoy dicen esto, ¿vale? Para quien resuene. Así que espero que te haya gustado la lectura, que le des like, que actives la campanita para futuras notificaciones, para que yo pueda seguir haciendo este tipo de vídeos. Y nada, nos vamos viendo por el canal. Comparte, manita arriba, un besazo y un fuerte abrazo. Que vaya muy bien el fin de semana, ¿vale? Mañana voy a estar de puta madre, pasándome los procesos de puta madre. Bueno, con mi amiga, nos vamos al cine a ver el qué de lo qué. Quería ir a ver pues una película. Esa película no me convencí y le dije, oye, mira, no. Esto tiene que ser una mierda. Claro, aquí hay que tomar decisiones. Y una de esas decisiones la he tomado yo. Como ella no tomaba la iniciativa, le he dicho, esto es una mierda, no lo quiero ver. Pues vamos a ver lo otro. Y me ha dicho, vale, genial. Total, ¿qué podemos perder, no? A mí me gusta lo nuevo, no lo viejo. Con lo cual, avanzando. Que vaya muy bien, ¿vale? Un besazo y un fuerte abrazo. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima retransmisión. Cuidaos mucho. Feliz fin de semana.